Pregúntale a la abogada con Jessica Domínguez Hola y bienvenidos a este segmento Pregúntale a la abogada en su página de internet jessicadominguez.com Y en esta ocasión voy a contestar una pregunta que nos llegó de Facebook. Cristian desde Jalisco y dice, tengo una duda con el boletín de visas. La pregunta es, quisiera saber qué significa que esté vigente la categoría 2A. ¿Eso significa que los que aplicaron este año ya pueden arreglar? Es una pregunta que nos está llegando de muchísimos de ustedes. Ustedes quieren saber que si tienen un esposo que es residente permanente legal, si ya van a poder emigrar inmediatamente. Primero que nada, la categoría 2A incluye a todo cónyuge de un residente permanente legal y también a todo hijo soltero menor de 21 años. Esta categoría se muestra todos los meses en el boletín de visas, que es un documento emitido por el Departamento de Estado que en realidad nos da una lista de espera para los diferentes familiares, en este caso los familiares que acabo de mencionar. Se refleja que ya estas visas están vigentes, o sea, que un residente permanente legal ya puede emigrar a su cónyuge y también a sus hijos menores de 21 años que estén solteros. Sin embargo, hay algo que tenemos que tomar en consideración. Si un residente permanente legal empieza el trámite hoy mismo, se va a tener que esperar que una petición familiar se apruebe primero si existe el paso que se tiene que tomar es un proceso consular. Mientras que se apruebe esa petición, no podemos garantizar que la visa todavía esté vigente porque se demora unos cuantos meses. Sería muy bueno para todas aquellas personas que han estado esperando por muchísimos años que el boletín de visa siga reflejando que todavía esa categoría está vigente. De esa manera, aunque se demoren meses en hacer todo el trámite del proceso consular o el ajuste de estatus si la persona califica para aplicar aquí en los Estados Unidos, entonces todavía al existir esa visa vigente, entonces sí podrían recibir su residencia. Ojo, hay otros temas que se tienen que considerar, como por ejemplo, alguna vez han sido detenidos en la frontera, han vivido aquí sin documentos por más de un año y tienen castigos y no tienen la protección de la 245-I, alguna vez han aplicado para un beneficio en el pasado con el Servicio de Migración y Ciudadanía que se haya negado, el hecho de tener un esposo o una esposa que sea residente permanente legal o un padre que sea residente permanente legal no significa que van a calificar automáticamente para una residencia permanente legal. Por favor, considerar todos esos temas antes de pensar que van a calificar automáticamente. Bueno, los voy a mantener informados acerca del boletín de visas en el futuro y si usted está viendo este video y se pregunta qué es el boletín de visas, cómo puedo chequear si yo estoy en otra categoría y cuánto se está demorando, los invito a que visite este video que tenemos aquí ya en nuestro canal de YouTube, Jessica Dominguez TV, para que pueda obtener más información. Gracias y los invito a que se suscriban a su canal de YouTube. Solamente haga clic aquí y allí va a poder ser una persona que reciba todas nuestras actualizaciones acerca de lo último en las leyes de inmigración. Gracias y aquí los espero. La próxima. Hola, ¿cómo están todos? No se me vayan porque yo necesito que me hagan un favor. Por favor, miren cualquier de estos videos que están aquí abajito de nosotros para que agarren más información acerca de las leyes de inmigración.